Sé que a más de uno le va a dar un chungo cuando tenga que hacerlo con la figura acabada. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el reflejo del fuego sobre un objeto cercano. Espero que os guste y dentro vídeo. Empiezo aplicando este rojo oscuro mediante aerógrafo disparando desde la zona de la que proviene la luz. Cuando pintamos un OSL es interesante empezar con un color oscuro para que luego la luz principal destaque más. En este caso estoy simulando el fuego de una antorcha situada cerca de los pies de esta miniatura. Con el mismo color en dilución de capa base voy a perfilar todas las aristas que miren hacia la antorcha. Esto es muy importante para darle definición, si no lo hacemos el efecto no se verá bien. Cuanto más cerca esté la arista de la fuente de luz, más clarita y remarcada tendrá que ser. Como la fuente de luz en este caso viene desde el suelo, tenemos que perfilar las aristas que miran hacia abajo. ¡Gracias! 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 Ya tenemos marcada de forma genérica el reflejo del fuego. Con este rojo frío voy a continuar la iluminación. El paso es igual que el anterior, pero hago la luz más pequeñita e insisto en la zona más cercana al fuego. He escogido un rojo frío porque la fuente de luz será bastante cálida y esto hará que destaque todavía más. Con el mismo color vuelvo a perfilar las aristas, insistiendo más en las aristas que estén más cercanas al fuego. La saturación de color es muy importante cuando estemos pintando fuego o energía. Si no cogemos colores saturados, se irá apastelando el color y perderemos el efecto. Aprovecho también para darle algo de textura a la tela y que no sea toda lisa. Esto ayudará a que no se vea tan artificial. Ya se empieza a simular el efecto de una fuente de luz rojiza. Ahora voy a utilizar este rojo cálido para potenciar la luz. Aunque sean prácticamente igual de oscuros, veréis como destaca el rojo cálido sobre el frío. Y de nuevo a pincel vuelvo a marcar las aristas, centrándome sobre todo en las más cercanas a la fuente de luz. Si quisiéramos hacer un OSL rojo, en este punto prácticamente podríamos parar. Pero como voy a simular un OSL que viene de una antorcha, necesito meterle más tono amarillento. Como podéis ver, así ya queda bastante bien. Pero voy a continuar para darle más aspecto de fuego. Ahora comienzo a pincel utilizando Deep Orange y perfilo todas las aristas que se acerquen a la fuente de luz. He comenzado a pincel porque no quiero todavía pasarme demasiado con el aerógrafo. Hay que tener mucho cuidado en no estropear todo el rojo que hemos creado. Si lo hacemos, perderemos mucho contraste. Por eso empiezo a pincel. De esta forma, luego puedo ver de manera más clara hasta dónde llegar con el aerógrafo. Voy aprovechando para meter texturas y chispitas típicas del fuego. Esto hará que la tela se vea menos lisa, más trabajada y le dará un aspecto más natural. Y ya empieza a verse bastante bien. Con el mismo color pero aplicado a aerógrafo, sigo potenciando la zona más cercana a la fuente de luz principal. Ahora, con una mezcla al 50% de estos dos colores, continúo potenciando la zona de luz. Vuelvo a comenzar a hacerlo a pincel por lo que os he estado explicando anteriormente. Continúo potenciando las aristas que miran hacia el fuego, metiendo texturas y chispitas a la tela para que no se vea tan lisa. Fijaos como en todo momento estoy utilizando colores muy saturados. Recordad esto porque es muy importante. Si vais añadiendo colores con mucho blanco, apastelaréis mucho el color y perderéis el efecto. Ya estamos consiguiendo el efecto de fuego. Con el mismo color pero aplicado a aerógrafo, potencio la zona que más cercana está al fuego. Con amarillo puro, marco la luz máxima en una zona muy pequeñita. Tened en cuenta que la antorcha va muy cerca de la miniatura. Por eso estoy haciendo colores tan amarillentos. Con el mismo amarillo pero a pincel, vuelvo a potenciar la luz y perfilar las aristas que más cerca se encuentren del fuego. Es muy importante que cada paso la luz la hagáis más pequeñita y dejéis bastante del paso anterior. El brillo máximo tiene que ser muy reducido. Ya lo tenemos casi listo. Con este tono amarillento, voy a hacer el brillo máximo. Fijaos como lo voy haciendo en zonas muy pequeñitas. Y no voy perfilando las aristas completamente, tan solo pequeños puntos. Si este paso lo hacemos muy amplio, perderemos mucha saturación puesto que este color contiene bastante blanco. Así que hay que hacerlo en una zona muy reducida con mucho cuidado. Ahora se ve bastante bien el reflejo. Para dar una mayor definición, voy a perfilar en sombra todas las zonas de sombra que nos hemos comido con el aerógrafo. Lo hago con un color muy oscuro pero rojizo para no perder el tono rojo de la zona que estamos pintando. Ahora se ve más definido. Al ir iluminando, hemos perdido un poco de tono rojizo. Esto es normal, pero se puede recuperar de manera muy sencilla dando unas veladuras con el color del tono medio en la zona en las que queramos recuperar este tono. Por último, con estos dos colores vuelvo a meter textura y recuperar las aristas que se han oscurecido al dar las veladuras con el aerógrafo. También aprovecho para hacer más chispitas, lo que potenciará la sensación de que hay un fuego cerca. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.